Ok, buenos días, estamos acá en la 2606 Big Leaf Drive Esta casa es de 4 cuartos, 2 baños, 1746 pies Parece que han hecho algo de renovajes Han estado renovando la casa Acá está la cocina, cuarto principal y los secundarios Empezamos acá Los cuartos son algo cómodos El precio de esta casa es de 129 A ver, empiezo con el otro cuarto Este material es de vinyl que viene siendo durable para contra el agua Vamos a ver el back yard Lo que me gusta de esta casa es de que tiene ladrillo en los cuatro lados Excepto con el patio, pero eso es algo muy normal El roof se ve en buenas condiciones Final forma en la sala Y bueno, este es el comedor El chico de la garage Ok, cualquier pregunta me deja saber Que tengan buen día